Las leyendas de la lucha libre a lo largo de los años han dejado un gran legado que incluyen películas, cómics y convertirse en héroes para grandes y chicos. El luchador Tinieblas es uno de ellos, pero como logró construir su carrera, tener fama y perderlo todo, ¿cuál fue su mayor error? En el siguiente video te lo contaremos. ¡Tinieblas! Esta historia inicia con un hombre llamado Manuel Leal. Nacido el 8 de junio de 1939, Tinieblas comenzó como físico-culturista, el cual fue descubierto por los luchadores Black Shadow y Dory Dixon. Estos se impresionaron por el físico de Leal y lo convencieron de comenzar una carrera como luchador. Tuvo como entrenadores a Rafael Salamanca y Dick Medrano. El joven físico-culturista comenzó a prepararse para dar el salto hacia la lucha libre. En 1968, el editor de la revista Lucha Libre, Valente Pérez, se le ocurrió la idea de un personaje que actuara como rival del luchador Mil Máscaras. Este creó un personaje con capucha sin rostro y lo llamó Tinieblas. Pérez seleccionó al exculturista convertido en luchador para luchar como ese personaje. Tinieblas debutó el 20 de agosto de 1971, donde hizo parte del equipo de los luchadores Black Shadow, Dory Dixon contra Renato Flores, Dr. Wagner y El Solitario. Tinieblas se convertiría en un gran atractivo en México y realizaría giras internacionales. También fue uno de los primeros luchadores en realizar una gira por Japón en 1974. Antes de su faceta como luchador, participó en una gran variedad de películas, siendo su papel más relevante en la serie de Tarzán de los años 60. Pero no logró obtener mucha fama a través de esta participación. Tinieblas también apareció en películas de luchadores. En 1971, interpretó a miembro de un escuadrón de superhéroes enmascarados en la película, Los Campeones Justicieros. La membresía de Champions of Justice incluía figuras legendarias de la lucha libre mexicana como Mil Máscaras, Blue Demon, El Rayo de Jalisco, El Fantasma Blanco y Super Sun. También fue estrella invitada en muchas series extranjeras de bajo presupuesto, como Vendetta y Rederiet. Tinieblas se convirtió en un pionero de los cómics semanales. Tinieblas fue el segundo luchador después de El Santo en tener una serie de cómics basada en su personaje. Su primer cómic se imprimió entre 1976 y 1979. En 1991 se creó una segunda serie titulada Tinieblas, El Hijo de la Noche. Se imprimió hasta 1995. La serie de cómics Tinieblas se relanzó en el año 2000. Tinieblas debutó como luchador a una edad relativamente avanzada de 32 años, por lo que nunca alcanzó el mismo estado físico que muchos otros luchadores populares de su generación. Sin embargo, su personaje sigue siendo popular entre los jóvenes fanáticos de la lucha libre, principalmente debido a su aparición en cómics y películas. Tinieblas todavía lucha ocasionalmente y ha aparecido junto a su hijo Tinieblas Jr. Tinieblas logró gran popularidad con los niños, gracias a incluir un compañero, en 1988, un peludo personaje llamado Alushe. Este luchaba con él a su lado, pese a que sus contrincantes lo golpeaban en muchas ocasiones. En la década de los años 90 vivió grandes momentos en la AAA, acompañado de su hijo Tinieblas Jr. Sin embargo, empezó a tener algunos problemas que lo alejaron de la lucha libre, por lo cual empezó a moverse en el sector independiente. En el año 2010 hizo una gira que sería su adiós, aunque al poco tiempo se arrepintió y siguió su trayectoria. Sin embargo, los años lo alcanzaron y en últimos años se ha dedicado a promover jóvenes talento. La carrera de Tinieblas como tal nunca ha sido un éxito en el cuadrilátero. Su mayor fortaleza fue la televisión. Incluso, junto al santo, es el único enmascarado que tiene un cómic. El error más grande según los medios de comunicación que cometió el luchador y acabó poco a poco con su carrera fue meterse en la política como candidato aspirante a la alcaldía de Venustiano Carranza en la Ciudad de México por el Partido de las Redes Sociales Progresistas. Muchos fanáticos opinaron en las redes sociales que esta faceta del luchador lo alejó mucho de los rings y los escenarios, por lo que perdió muchos seguidores. Así luce el recordado Tinieblas en el 2024 a sus 84 años de edad. El luchador ha dicho en una reciente entrevista que está a punto de retirarse del mundo de la lucha libre, yo quiero decir adiós de una manera digna. Ya no es lo mismo. Mis movimientos no son tan águiles como antes. Y no quiero que la gente me comience a gritar ¡Ya estás viejo! ¡Retírate! Y claro que tienen razón. Fueron las palabras de Tinieblas. ¿Ustedes qué opinan de cómo luce Tinieblas actualmente? Si creen que tuvo el mismo éxito que el santo, Blue Demon o Mil Máscaras. Déjanos tus comentarios. Gracias por estar aquí. ¡Gracias!